Acuario maravilloso, bienvenido al oráculo de Raquel, recordándote que hay que dar agradecimiento a Dios por vivir, por existir, por respirar y porque se va este año. Gracias te doy personalmente porque Acuario un ser poderoso, maravilloso, energético y con la entrada de la era de Acuario te quedas por varios años, te quedas muchos años con energías de productividad, de dinero, de abundancia, de trabajo, de enseñanza, de aprendizajes, el sol, la luna. Bueno, todo, 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 todo te acompaña energéticamente, pero tú eres el eje principal en este momento que procesa toda la energía divina de Dios. Pues gracias, gracias, porque me encantan tus comentarios, me encantan tus likes, me encantan tus suscripciones y me encanta el que hemos platicado y has aprendido con mucho amor de mi parte. El ser tan interesante, tan importante, tan energético y magnético que eres definitivamente, pues vamos a continuar juntos, juntitas de hoy en adelante, con más amistad, con más amor, con más energía, porque tus procesos para poder llevar, pues no es nada menos ni nada más que tu gran corazón. Recuerda que esta tirada es completamente general y que pues no creo que un acuario pues tenga todo, pero si así lo es, felicidades, porque un acuario tan energético, pues sí puede que proceses todas las situaciones de lo que te está dictando los ángeles. Entonces, hablando de los ángeles, yo pido en este momento la presencia de los ángeles maravillosos, ángeles, arcángeles y seres de luz, vengan, vengan, vengan aquí ahora para llevar, para procesar, para decir todo aquello que acuario necesita saber. Recuerda que nada es obra de la casualidad, sino que todo es causalidad, todos aquellos acuarios que han tenido cambio, es porque es un momento energético para seguir en este proceso maravilloso de la vida. Pues que nos tocó, mira nada más ni nada menos, la abundancia puesta totalmente contigo, yo digo que sí, esta abundancia maravillosa, pues en un acuario entrando con fuerza, fíjate aquí, el sol, la luna están fuertemente contigo, diciéndote es verdad. A ti se te está dando ahorita toda la abundancia económica, de trabajo, de energía, de sueños premonitorios, de avances de tu corazón, o sea, abundancia en general. Hay una abundancia y si tú te fijas muy bien en esta carta, arriba de la representación de esta persona están todos los ángeles, arcángeles y seres de luz que están contigo apoyándote y sobre todo dirigiéndote. Me encanta también la representación de la luna y el sol porque lo podemos tomar como Júpiter y Saturno, Júpiter empujando y Saturno mencionando todo lo puedo hacer. Y qué mejor que queda en este signo tan lleno de libertad, tan lleno de futurismo, tan lleno de que aplicas y das enseñanza a todo ser humano que se acerca a ti. Fíjate bien, estás en una nube flotando de transmutación, pero llevas un conocimiento exagerado porque estás sentado, sentada en esta representación en un libro de conocimiento, de sabiduría, de prosperidad, de magnetismo, de todo lo que puede procesar la luz del universo divino para Acuario. Definitivamente te dan pues un camino verde porque también eres sanador, también eres sanadora. Tu vestidura también es de transmutación y llevas del lado derecho una energía de la verdad, del amor, de la verdad, del equilibrio. Y del otro lado del brazo donde tienes sostenida la flor, de la creatividad inmensa, majestuosa, divina. Arriba de la cabeza tiene pues todo, todo, todo lo que lleva una corona de olivo porque eres un triunfador, eres una triunfadora. Y toda la creatividad que te llega en blanco te llega en forma ondulante como es Dios. Todos los procesos que Él regala a los seres humanos siempre son ondulantes, llenos de amor, llenos de energía. La flor es para que tú generes ese aroma, esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar visual, ese bienestar al escuchar el viento, sobre todo que tú eres viento. Tú llevas en este momento toda la creatividad visual, de respiración, de verbo, de escuchar, de sanar y de seguir caminando. Una carta bastante energética, bastante agradable, pero muy fuerte. Porque aquí no nomás está hablando de abundancia en trabajo y dinero, es una abundancia general, completamente general. De todo lo que tú te puedas imaginar en tu pensamiento está aquí en esta carta que te están regalando. Abundancia, abundancia, abundancia de planetas, abundancia del sol y la luna, abundancia de Dios energéticamente hablando. Guau de bonito porque todo se está manifestando. La cartita la voy a estar moviendo de acuerdo a cómo va tu tirada, pero mira nada más con que comenzamos. Pensamos guau de bonito con esta energía dorada, maravillosa del universo divino que viene en este caminar verde con esta fluidez de esferas verdes para procesar, ayudar al ser humano y procesarlo con ruedas. Y aquí se ven como ruedas, pero son esferas de sabiduría, de sanación que van directamente puestas en un acuario para que pueda procesar. Estrellas maravillosas que se manifiestan con una luz, con una fuerza de sabiduría y este proceso hermoso color verde habla de una sanación en su totalidad como el camino que te manifiestan que debes de seguir en esta alfombra divina. En esta alfombra te dan la luz divina, te dan realmente la energía del equilibrio y lo que me encanta que te dan esta luz color aqua que es con lo que tú te manifiestas con la luz verdadera de Dios. Todas las personas que llevaron la alineación y abrieron su chacra aqua del timos tienen este proceso maravilloso y sé que me pueden entender, sé que pueden procesar y sé que pueden caminar y llevar todo adelante, adelante. Así de que nuevo despertar te otorga Saturno, te otorga Júpiter, todo se te está abriendo energías de fuerza que debes aprovechar del universo. Definitivamente se te da todo superior, superior, superior en abundancia, 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 sobre todo en el dinero. Pero mi acuario es totalmente libertad. Vas a ser más futurista, modernista, evolucionando, volando, llevando acción de libertad porque tú eres libertad. Y en cualquier momento donde te encuentras, tú abres tus alas y procesas esta modernidad, este futurismo, este abrir de alas maravillosas que es tu ser, que es tu energía vital, que es tu energía mental, que es tu energía que tienes comunicación con la luz del Espíritu Santo. Totalmente una energía para seguir, 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 seguir adelante y qué carta tan pero tan maravillosa, una purificación total. El agua purificadora te viene de la luz del universo divino. Nuevos ciclos, estás en una regeneración, estás en secretos que van a salir a la luz porque cuando tú tienes el baño directamente de la luz de Dios, es agua viva, es agua de Dios, es agua maravillosa, expulsan, sabes, salen, secretos, todo sale a la luz y todo. Tienes un nuevo ciclo, tienes un nuevo ciclo de oportunidades y de crecimiento para seguir procesando, caminando, nuevos trabajos, nuevo todo. Todo viene nuevo reactivando todas las cosas maravillosas de crecimiento. Definitivamente vas a tener procesos exagerados, pero exagerados, ¿eh? Sacudidas exageradas, pero en el bienestar, en la luz de Dios divino. Todo viene en un proceso más que bonito. Cosas nuevas de conexiones con el corazón, con la espiritualidad, con el crecimiento humano, todo mágico. Júpiter te da todos los sueños. Nuestro arcángel Uriel nos da las transmutaciones de sueños. Si son sueños sanadores, está Gabriel, está Rafael. Todo pensamiento y visualización y sueños, está Metatron. ¿Qué te quiero dar a entender? Pues que todos tus sueños premonitorios son verdaderamente fuertes, fuertes, fuertes en este momento. Todo mágico. Todo se hace realidad. Júpiter empuja, pero empuja en un estado superior. Dale todo para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No te me atores en nada más que Acuario. Tú tienes una energía ahorita en su máxima capacidad. Recibes cosas nuevas, principalmente laborales, personales, de dinero, de triunfo. Planifica con esta creatividad que te están dando del yin y del yang. En donde tú procesas pensamiento, voluntad, energía para procesar. Aquí todo tienes en esta carta llena de energía, de positivismo, porque tú eres muy positivo. Tú eres muy positiva. Todos los triunfos, todo lo que vas a hacer de tantas cosas que tú haces, escríbelo. Para que cada lectura que vuelvas a releer, inmediatamente te estés dando cuenta de la fuerza maravillosa que te están enviando en un equilibrio del yin y del yang. Pero la fuerza del equilibrio rosa es el equilibrio del amor, de la energía, de la perfección que le están dando a Acuario en este momento. Grandes, grandes niveles. Tu mente está creativa. El triunfo es con Júpiter y Saturno con que lo puede hacer todo. Grandes canales de abundancia son para los Acuario. Traes una gran autoridad. Todo lo puedo lograr. Todo lo puedo hacer. Todo lo hago. Todo lo repito. Y para Acuario es muy, pero muy fácil. Definitivamente muchas energías maravillosas. Un nuevo camino. Y no dudes en el caminar. Siempre camina hacia la luz. Todo caminar con buenas oportunidades de vida. De luz. De nuevas energías. Y de mil cosas más. Sobre todo cuando tú procesas el espíritu con la materia. Esta carta es muy profunda porque aquí hay dos corazones. Que te van llevando todo lo que haces mental con un gran corazón. Todo lo que procesas físicamente con un gran corazón. Al unirse estos árboles eres tú en tu energía del yin y del yang. En tu energía del espíritu y materia. En la energía de poder. En la energía que todo procesa. En este presente. En este actuar. En este vivir. Y estás muy bien acompañado. Aspectado. Realizado por ángeles, arcángeles y seres de luz. En donde recibes toda la energía del universo divino. Procesando esta visualización de Dios. En una energía crística. Verdaderamente. En caminos verdaderos. Desconocidos para muchos. Pero en el momento que tú empiezas a caminar. Empiezas a seguir. Empiezas a procesar. Pues se une el espíritu con la materia de tu ser. De acuario. De procesos energéticos únicos. Que no son para ninguna otra persona. Más que para acuario. ¡Wow! De bonito. Mira. Es el momento del triunfo. Del poder. Del bienestar. Todo en movimiento. El aire de acuario. Está fuerte. 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 Como tú eres. Como tú quieres. Como tú procesas. Esa rebeldía que tiene. Acuario. Ahorita está en su máxima capacidad para procesar. Eres un viento de fuerza. Eres un viento de consejos. Eres un viento de corazón. Eres un viento de dar. Eres un viento de procesar. La luz maravillosa del universo divino. Que está puesto en ti. Y viene para quedarse. Definitivamente. Definitivamente. ¡Wow! De bonito. Esta carta es muy, pero muy valiosa. Esta carta encierra. La energía dorada. La energía platinada. Y la energía blanca. Puesta en acuario. Es un proceso. Más que hermoso. Y tu rebeldía. Cuando te sientes todo iluminado. Cuando te sientes con estos procesos tan bonitos. Tu rebeldía crece. Pero te lleva con un estado de conciencia maravilloso. Siempre sigue. 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 Y camina. Triunfa. Todo nuevo. Todo energético. Vas caminando con esta energía. De la luz del universo. Que yo le llamo la trenza de la energía total. Definitivamente. Sigue. Sigue. 2021. Caminos nuevos. Mucha fluidez. Aires totalmente frescos. Triunfo. Todo lo que procesas con tu pensamiento se te va a dar. Esta carta es de logros. De triunfos. Porque aquí te vuelven a dar todo el rosado de la energía. De la fuerza. Del equilibrio. Con todo el naranja de la creatividad. Con toda la luz sanadora que puedes tú tener y llevar a los demás. En una transmutación total del color morado. Esta carta encierra un potencial totalmente fuerte para los acuarios. Aprovecha estos momentos de triunfo. ¿Y qué sucede? Cuando haces tus citas y te das cuenta. La persona que eres. El ser espiritual que llevas dentro de ese ser humano. Te das cuenta de lo grande, maravilloso, espectacular, triunfador que tienes tus logros. Y te quedas con grandes pensamientos educativos. Procesa todos tus triunfos. Definitivamente vienen triunfos, triunfos. Y mira, nada más te encuentras en un momento intuitivo. Tú eres un ser muy, pero muy intuitivo. En el momento que tú tomas tu paz, tu tranquilidad. Ay, vienen unas intuiciones para procesar fuertes, energéticas. Pues hay reencuentros que vas a tener con esta intuición porque hay procesos en el amor. Recuerdos, pues, que realmente vas a tener que pensar muchas cosas porque tu intuición te va a hacer que brinques, que resurjas, que pienses. Entonces, acuérdate de lo que piensas, de lo que das, porque tú ahorita en este momento eres todo intuición. ¿Y qué trabaja con tu intuición? Tu corazón. Tu corazón está en un proceso verdadero de bastante conocimiento, pero para dar. Bastante conocimiento, pero también recibes. ¿Qué estás recibiendo? Toda la luz del universo divino, dinero en abundancia, procesos de trabajo, todo energético no te llega, entonces haz una cita, pero procésalo. Tú solo lo puedes procesar, tú sola puedes procesar, generando pensamientos positivos, todo en positivo, todo en presente para que a ti te llegue esta intuición. Bueno, de hecho, aquí ya la tienes, toda esta intuición te la tienes en su totalidad. Renovación de energía y también hay algo nuevo. La luz del universo divino está fuertemente en ti, bañando todo tu ser físico y bañando todo tu ser energético, el cual eres esa luz maravillosa. Por dentro, por fuera, renovaciones de energía fuertes, pues también dentro de lo que te están iluminando y con esta intuición que tú traes, wow, va a haber procesos en el cual el pasado y el presente se van a unir un poquito. Te va a hacer reflexionar de cosas un poquito del pasado, pero como tú eres futurista, como tú eres presente, como tú eres rebelde, como tú caminas, la luz de Dios te va a hacer y te va a dirigir para que continúes. Elige el presente, pero el presente próspero, el presente energético, el presente con esta luz maravillosa del universo divino que sí la sabes procesar y sí la sabes llevar a cabo. Así de que definitivamente traes una fuerza totalmente, pues ya no yo qué palabras decirte, quiero decirte la verdad de tanta energía que tú tienes y se presenta la elevación de tu ser, de tu espíritu diciéndote si es verdad lo que estás escuchando. Abre tus alas, elévate con claridad, con libertad y todas las soluciones llegan a tu vida. Definitivamente quieres amor, quieres libertad a la vez, pues lo puedes tener. ¿Por qué? Porque Acuario es capaz de generar todas estas energías con la libertad de su proyecto de vida. ¿Y cuál es su proyecto de vida? Amor, libertad, claridad, sabiduría, soluciones de poder para poder seguir procesando en este mundo terrenal. Definitivamente, como siempre les digo, guau, de bonito, todo se te está dando, todo, 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 eres demasiado inteligente y vas a procesar las cosas de tu conveniencia. Eso sí, me encanta porque tus conveniencias están llenas de sabiduría. Tus conveniencias de vida llevan un triunfo, tus conveniencias de tu corazón siempre son magnéticos, son mágicos, porque sí eres tú una persona llena de luz. Tú tienes esta luz del jardín zen, pero todo tu ser, todo tu ser físico está lleno de esta luz maravillosa que te procesa con la luz del universo divino. Aquí formamos un triángulo, como siempre les digo, cuando hay un triángulo, en las cartas hay un poder de magia. Así de que eres mágico, eres mágica, eres energético, eres energética, eres poderoso, eres poderosa. Todas las energías llegan y van caminando. Tú eres futurista, tú eres libre, tú eres hermoso. Tú eres un milagro de Dios. Tú eres excelente. Pide a tus ángeles, arcángeles y seres de luz el aire fresco del hoy por hoy y fluye. Fluye en una energía totalmente fuerte. Y mira, cuando tú estás en ese fluir, vienen los ángeles y qué mejor se está presentando el arcángel del dinero. Todos los ángeles quieren que no te falte nada en este mundo terrenal y se hacen presentes. Tus decretos deben de ser de dinero, de prosperidad. Oportunidades nuevas te van a llegar, dinero, dinero, dinero en abundancia y todo va a durar por un buen tiempo porque la era de acuario llegó para quedarse. No te frenes, escúchame bien, camina, 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 a todo di que sí, pero tú vas a seleccionar lo que tú quieres. Sí, todo, 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 todo viene contigo. Mira nada más qué buena línea esta luz verdadera es la de Dios. Manifestación con la luz del Espíritu Santo en línea para traerte mensajes verdaderos positivos y aquí nos dice noticias positivas, resultados positivos, caminos nuevos de dinero de abundancia. Todo te llega, todo, 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 todo te llega verdaderamente y con mucho, mucho dinero, mucha prosperidad. Definitivamente, acuario, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor época. Yo quiero que estés consciente de que si tú estás en esta energía de poder de la luz maravillosa del universo, todo te va a llegar como te lo estoy explicando. Todo 2021 todavía viene más fuerte, pero más fuerte, pero en energías positivas. La luz maravillosa del universo te da ondulaciones de poder, de creatividad. Todos los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo porque hay un amor fuertemente de Dios, un amor eterno para todos los acuarios. Felicidad, armonía, realización, caminos excelentes, todo es bueno, días de comunicación, desbloqueos que van a surgir. Vas a desbloquear para ti, vas a desbloquear para todas esas personas que han estado en tu vida y que te han dañado. Vas a desbloquear, vas a desbloquear, perdón, hijos karmáticos, vas a desbloquear personas de trabajo que te ponen una barrera. Vas a desbloquear todo por el amor eterno que te está dando Dios. Todo lo que tú te imaginas de desbloqueos aquí, aquí surgen, aquí se te van a dar. Ilusionado se abren puertas, pero puertas inesperadas, llamadas, conexiones, trabajos, energías, todo, todo te lo está entregando Dios. Y mira nada más, energías maravillosas, poderosas, todo, todo un torrente de equilibrio con los ángeles, arcángeles y seres de luz que te acompañan. Todo está impresionante con acuario y te dan verdaderamente una energía de mucha gala. ¿Por qué? Porque aquí te están dando una iluminación platinada. En una de las cartas te dieron todas las luces, las tres luces maravillosas, dorada, platinada y blanca, y aquí te llenan de gala. En una transmutación total, acompañada por los ángeles, arcángeles, coros celestiales, pero toda la luz del universo divino está puesta en ti. ¿Qué te está dando esta carta tan hermosa? Sabiduría, conocimiento. Maravilloso y un entendimiento espiritual que solamente acuario sabe percibir, solamente acuario sabe conectarse. Esto es fuerte, esto es profundo, esto es maravilloso y llegan más arcángeles contigo de la creatividad. Te demuestran que todo es para ti. Eres perfecto, eres perfecta. No cambies. Utiliza siempre tu corazón y tu dinamismo, tu fuerza, tu rebeldía para seguir adelante. Cambia pensamientos negativos por positivo. ¿Sabes cuánto vales, acuario? Millones y millones y millones y millones de lo que tú quieras, pero tú eres un millonario, eres una millonaria en lo que tú digas. Soy millonario en esto, soy millonaria en esto. Tu boca es medida y todo eres excelente. Los ángeles, arcángeles y seres celestiales te apoyan. Y mira nada más, ¿quién te dice que sí? Pues Dios. Dios te manda todo su amor. Dios te manda toda su luz. Dios dijo, en este año definitivamente entra la era de acuario con su gran corazón, con esa fuerza de viento. Toda la luz del universo divino está puesto en ti. Dios piensa en ti pensamientos amorosos y que te van a dar hallazgos verdaderamente afortunados. Te regala un corazón sagrado con todo el amor del universo y te da toda la energía maravillosa de abundancia. La abundancia, todo magnético es para acuario. Aprovecha todo lo que te está mandando el universo en este momento. Definitivamente vamos a ver qué nos dice este triduo de cartas. Cree y confía en todo lo que has escuchado. Te dan toda la sabiduría, el agua viva. Te dan la energía del poder del arcángel Miguel para que puedas procesar. Energías sanadoras maravillosas verdes para que puedas ayudar al mundo. No a una persona, al mundo. Cree, confía en que los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. Usa tu imaginación y verás todas las respuestas porque la luz de Dios está en ti con gran amor. Todas las energías de transformación, de transmutación, te las están enviando en este procesar acuario. Llévalo en tu corazón y todos tus pensamientos positivos van a generar resultados positivos. Aquí te dan el colorido completo del arco iris que es la manifestación de ángeles, arcángeles y seres de luz puestos en ti. Totalmente contigo. Qué cosa tan maravillosa. Y estas velas benditas, cada que tú enciendes una, tienes un proceso sanador energético maravilloso. Porque están energetizadas totalmente con una energía poderosa. Pues ingresa haciendo tu cita, ingresa preguntando por lo que quieras, alíneate, quita carmas, crea darmas y crea el dinero en abundancia. Cuando nosotros aprendemos a jalar ese dinero en abundancia, te llega y te llega con la seguridad que tú me estás escuchando en este momento. Signo de más cincuenta y dos, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco. Y te recuerdo, acuario, eres un equipazo. Eres maravilloso. Ingresa a mis videos, pon tu nombre, tu lugar de origen y vamos a participar en el sorteo. Porque pasando diciembre, verdaderamente vamos a ver qué equipo fue el ganador. Y hay citas, citas gratis, 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 con todo mi amor, con todo mi potencial, con toda mi energía para poderte regalar y ayudar. Y recuerda que todos los viernes salgo en el en vivo conociéndonos. A las seis de la tarde, horario de México y todas tus preguntas van a tener una respuesta directamente de los ángeles, arcángeles y seres de luz. Signo de más cincuenta y dos, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Te agradezco grandemente que te sigas suscribiendo. Muchas gracias. Si es tu elección, comparte todo conocimiento, vivencias y cambios que has tenido junto conmigo. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.